Es momento de repasar lo que se nos viene en esta nueva fecha de la Liga Esperencina que se va a estar jugando el día domingo, la fecha número 6 del Campeonato Clausura. No nos estamos dando cuenta, pero en cualquier momento ya vamos a estar llegando al final del Campeonato porque ya se va a jugar la sexta fecha y estos van a ser los partidos de los equipos de San Carlos. Los horarios son los mismos, 14 horas reserva, 15.45 aproximadamente en primera división. Bueno, vamos a hablar primero de los punteros de Argentino y de Unión Progresista. Argentino jugará como visitante ante Atlético Pilar en el Estadio Diego Becci. Un duro partido para Argentino que viene igual muy bien en este campeonato. Está puntero, está invicto, no ha perdido ningún partido. La fecha anterior, que quedó un poco lejos ya porque la semana pasada no tuvimos fútbol, ganó 4-1 ante Argentino de Frank. Bueno, es todo positivo para el equipo de Castor Soria, pero enfrente estará Pilar, que está nada más a tres puntos de la cima del campeonato, o sea que no está muy lejos. Y que recordemos que en la fecha, en el torneo anterior, Pilar le ganó 3-0 a Argentina en un partido que terminó siendo un punto de inflexión, yo creo que positivo para Argentino, porque después de ese partido se recuperó de por ahí una cierta irregularidad al inicio del campeonato. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Creo que Pilar es un muy buen equipo, uno de los mejores que tiene en la zona sur, y por eso creo que va a ser un partido clave para Argentino, para saber efectivamente si está para este año dar el serpaso y por qué no ilusionar a la gente, o si todavía tiene que seguir construyéndose de cara a los play-offs. Unión Progresista, por su parte, estará jugando ante Libertad en condición de visitante. Atención con este partido que tiene una modificación en el horario. A las 4 de la tarde arranca Reserva, y a las 6 menos cuarto arrancará Primera División, es decir que se retrasa un poquito el comienzo. Pero va a ser un lindo partido en San Jerónimo. Unión Progresista es uno de los líderes que tiene este campeonato, junto con Argentino, como veníamos diciendo. Tres victorias, dos empates, ninguna derrota. Una campaña ideal, la de Unión Progresista, que mejoró muchísimo. Ya desde el final del campeonato pasado venía mejorando mucho, por lo menos en cuanto a resultados. Y este año lo viene plasmando nuevamente en este inicio de torneo. Enfrente está Libertad, que también creo que está siendo un buen torneo. Está hecho cuarto a solamente tres puntos, de Argentino y del Depor. Yendo que Libertad nos viene acostumbrando a torneos un poco más irregulares. Este año arrancó bien, arrancó bien el Valesano. Que, de hecho, el torneo pasado quedó fuera en octavos de final. O sea, muy rápidamente quedó fuera. Vamos a ver qué es lo que pasa este año con el conjunto de San Jerónimo. Pero bueno, lindo partido ese que vamos a tener en tierras valesanas entre Libertad y Unión Progresista. Y el último que hablamos es de Central, que estará jugando ante Unión de Esperanza. Creo que de los tres, lógicamente, como es local y como enfrente, va a tener un rival ciertamente accesible. Ciertamente lo decimos entre comillas, porque en la liga ningún rival es realmente accesible. Pero es el que estará enfrentando a un rival con menos pergaminos que Libertad y que Atlético Pirar. Rivales del Argentino y del Depor. Porque enfrente estará Unión de Esperanza en el Rogério Fedele. Estará jugando Central, que de todas maneras, por lo menos, no arrancó de la mejor manera en este torneo. Está en noveno en el campeonato Central con cinco puntos. Hoy estaría quedándose afuera. Y esta es una buena chance para sumar nuevamente a tres, al igual que la fecha anterior ante Atlético Frank. Y seguir escalando posiciones para acomodarse después de un inicio complicado para el central. Perdiendo los dos clásicos, tanto ante el Depor como también ante Argentino. Unión de Esperanza está penúltimo con dos puntos. Viene de perder ante Argentino de López como local. Y si decimos que es un rival con pocos pergaminos es porque en lo que va este 20-24, ya estamos en agosto, no ganó ningún partido. Empató cinco y perdió once. O sea que, fíjense que, bueno, no está teniendo un buen año el repollero. Ha sabido tener años, de hecho, muchísimos mejores. Recuerdo que enfrentó a Central, no sé si en una semifinal o si en cuarto de final, de uno de los torneos que ganó hace unos cinco años atrás, por ahí. Bueno, esta vez el repollero está en una situación completamente distinta. Y no sé si no fue finalista de la liga. O capaz que me estoy equivocando, puede pasar porque los años se van pasando volando. Pero bueno, vamos a repasar cuáles van a ser los partidos de la fecha 6 de este torneo clausura de la liga Esperanzina, más allá de los equipos de San Carlos. Tenemos otros enfrentamientos. Primero hay que mencionar que hoy tenemos un adelanto. En Laguna Paiva se enfrentan Alumni y Sarmiento de Humboldt. Mientras que otros partidos que tenemos de la zona norte, San Lorenzo recibirá a Boca de Nelson en el Delfo Yori. San Martín de Progreso en el Emiliano Sala jugará ante Juventud Esperanza, el flamante semifinalista de la Copa Santa Fe. Libertad de Nelson recibirá a Tiro Federal de Felicia. Juventud de Humboldt será local del Deportivo Elisa. Y Deportivo del Norte, que estará jugando en cancha de defensores del oeste. Hay un cambio de localidad ahí. Recibirá a Unión de Santo Domingo, quedando libre Domingo Faustino Sarmiento. En zona sur, Mitre estará jugando como local en el Pancho Ominal ante Argentino de López. Central jugará como local ante Unión de Esperanza. Belgrano recibirá a Atlético Frank, Argentino de Frank será local ante Defensores del Oeste. Atlético Pilar recibirá a Argentino de San Carlos. Y, como decíamos, Libertad en San Jerónimo recibirá a Unión Pregresista, el único partido que arrancará un cachito más tarde en la zona sur. Partidos de la sexta fecha de la Liga Esperanzina.